No te das cuenta que este se está rajando y estás usando cualquier excusa. Ay, ya se acabó, ¿verdad? Ve, ya está brillosote. Ya los pómulos, los grandes pómulos. Ya están, este, son como grandes tomates. Venga. Hola, Rays. No es mi trabajo de diseño del que más orgulloso estoy, pero cumple su propósito. Cuenta la leyenda de un lugar más rico, gómico, musical, donde leyendas fueron nacidas como, conocido como Torres Lindavista. ¡Gran lugar! ¡Gran lugar! Seguramente lo han escuchado en algún momento. Entonces, este gran lugar vio nacer muchísimas personas. Y una de ellas fue aquí, su servilleta. En este lugar mágico vivía alguien muy, muy famoso, que eran los dueños de Dulces Gómez, calidad que te comes. Suena el burr terrible. Ya lo sé. Hermoso. Yo no lo inventé, yo no lo inventé. Wow. Miembros Gómez. ¿Y sí? ¿El miembro que te pasó? ¡Miembros Gómez! Entonces, en Dulces Gómez, calidad que te comes, el producto principal era un chicle golosina, conocido como el bubli, o el bubli bubli. ¿Sí lo conocen? Sí, que es la copia de Bubaló. ¿El bubaló? No, el bubli es mucho más viejo. Y además es... No lo sé, ¿eh? Es el original de Torres Lindavista, chingao. No es nada más de Torres Lindavista, en Pachuca lo teníamos. ¿Orgullo Lindavisteño es peor que Orgullo Coapeño, eh? Sí. Y además, wey, bubli bubli, había en todas las piñatas de todo provincia. No, no me chingues, ahora resulta que es otro... Bueno, bueno. ¿Por qué te rompan? ¿Cuál es el pincel? Entonces, saque el papelito. Los dueños vivían en la esquina de mi casa. Y cada vez que salía, veía el jeep que decía bubli bubli. Tenían un jeep. Ah, ya vi lo que está haciendo este loco. Está haciendo un Gumball Machín. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Exactamente! Un Gumball Machín. Lo pensé, pero luego dije, ¿por qué le puse una chichita arriba? Porque tienen una chichita arriba. Si así viene el empaque. No, tiene un chichita arriba. Ok. Ahora, primero empecé con esto y lo hice, pero... Voy a tener que hacer un empaque. Y para hacer el empaque voy a hacer mi special number one. Oye, ¿por qué hay una línea que se mete con la base de la antena? ¿Qué te importa, güey? ¡Chichuero metido! La respuesta del ardido. ¿Qué te importa? Más creativa que hoy en mucho tiempo. ¿Tienes unos comebacks, Víctor? ¡Qué bárbaro! Bien. Alberca de pelotas. Alberca de pelotas, sí. Se parece mucho. Bien. Pues lo dirán jugando, pero exactamente... Alternative thinking. Como a Google, ya está. ¿Sabes qué necesita? Necesita un Starburst. Un Starburst, así como se conoce aquí. Yo creo que recortes la imagen de atrás. Para que sí parezca que las pelotas... Fuera de esta galaxia. Fuera de esta galaxia va a decir, fíjate. Fuera de esta galaxia. Ay, ya está tagline. ¡Cacaxia! ¡Cacaxis! ¡Cacaxis! Tiene su timer y todo. Este, tiene la tipografía que escogió. De hecho, de hecho... No, no, la acabo de escoger. La primera que... Fue la de esta, sí, no. Esa sí no te la doy. Mentira. ¡Ay, se me pasó la mano! No, pero sí 30. Si empiezas a hacer de 30 para abajo... ¡Uy, 30 segundos, compadre! No lo vas a lograr. ¡Seguro lo vas a lograr! ¡Seguro lo voy a lograr! No sabe hacer mascarillas. No, es lo que veo. ¡Es que estoy nervioso! ¡Ahí está! ¡Bobabubli! ¡Me la acabé! ¡Qué bonito! Al contrario. No, lo que pasa es que... A ver, a ver, a ver. Esto ustedes no entienden. Déjenme explicarles algo. Esta es la bolsa de... Por amor de Dios. A ver, ponnos una referencia para que te creamos. Exactamente, es lo que necesito que vean. O sea, yo dudo que exista el Bobabubli. Dudo que exista la colonia Lindavista. Mira, estos son los dulces, Bob. A estas alturas ya no sabemos. ¡Bubli, bubli! Ok, ya vi, ya vi. Sí. Te lo concedo. Yo te pasaste. Ahí está. Ahí está. Ok, muy bonito, muy bien. El concepto funcionó, la ejecución fue una caca, pero bueno. ¡Pago, ya querías en 20 minutos! ¡Muy bien, qué hermoso! Ve todo lo que avanzó. Ve todo lo que hizo afuera del casco que ya estaba hecho. ¡Buen punto! Ve, ve. Ahí está. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Le sigue dando el culero. ¿Qué, qué, qué? No, yo nada. Ya veas, para que nunca me vuelvas a criticar. Sí, exacto. No, fue como el tiempo. Papá, me lo siempre hacía trampa. Mira, yo entrego cacas, pero cacas bajo las reglas. Ay, como si eso no fuera una caca. Sí, caca reglamentaria. Exacto. Lo que hice fue bajar una imagen de bolitas que ni siquiera fueron chicles y trazar un casco. Porque el casco no había manera que me diera tiempo. Madre santa, ¿qué pasó aquí? Bueno, ese fue el programa del día de hoy. ¿Qué, Rosy? Sí, de nuevo el programa del día de hoy, Juan Pablo. ¿Qué onda? Bye. 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 Gracias por ver el video.